¿Qué es el rincones de lectura? Estamos trabajando durante todo este tiempo, trabajando en promoción de la lectura. Y bueno, la verdad es que en dos semanas y media recorrimos toda la provincia, no sé, desde Alto Pelado, La Esquina, Merlo. Bueno, estuvimos por todos lados entrenando rincones de lectura. Obviamente la gente es súper contenta porque, bueno, esto implica comenzar un trabajo conjunto con cada una de esas instituciones que lo habían solicitado. Así que, bueno, la verdad que muy, pero muy bueno. Mi nombre es Gabriel Godoy. Estoy como coordinador del segundo ciclo de la Escuela Carlos Juan Rodríguez. Y en el día de la fecha vamos a recibir de la Universidad de La Punta el rincón de lectura. Va a venir muy bien para la escuela. Es muy bien recibido por los docentes y, obviamente, por los chicos también. A los chicos les gusta la lectura y se les está haciendo un hábito el que estemos trabajando de esa manera en donde en algún día a la semana trabajan todos los docentes en las áreas, independientemente que sea lengua o no, la lectura. Así que a ellos les gusta y esperan ese día también para leer. Me gustó el de Roberto. Me gusta el libro de peso. Me gusta más cuando entró el pajarito. Se le metió el pajarito en la boca. Vamos a leerle un montonazo. Mi nombre es Natalia Gatica. Soy una de las lectoras que conforma el equipo de Contextos. Y, bueno, estamos en la etapa de entrega de rincones en toda la provincia, armando estos espacios de lectura, ¿no? Donde, bueno, uno intenta por ahí muchas veces trabajar en conjunto con las instituciones, en talleres y jornadas de lectura para reforzar lo que por ahí las escuelas y centros de salud ofrecen. En cada rincón que entregamos se regalan lecturas y narraciones de los libros que conforman el espacio, ofreciendo variedades de autores, ofreciendo por ahí historias poéticas, historias más narrativas, historias teatrales, ¿sí? En realidad es regalarles media hora de lectura a los chicos y, bueno, en sí, después las lectoras visitan mensualmente los rincones y los niveles que se estipulan con la entrega de cada rincón. Gracias por ver el video.